Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Este es un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen de esta semana de FUT Champions. Pues este es el equipo que usé, en general bastante bien, Diata no me terminó de convencer, siento que ya a esta altura necesita las 5 de skills. Aún así, pues es buena carta en general, Messi rotísimo, auténticamente roto, no sé si alguien no se lo hizo, pero está muy roto, 30 partidos, 26 goles, 9 asistencias. Renato Sánchez, 30 partidos, 1 gol, 6 asistencias. También tengo que decir que no fue mi mejor FUT Champions en cuanto a tiempo, no tuve mucho tiempo para jugarlo, terminé 14 partidos en 3 horas, varios rivales se salieron y varios partidos, algunos yo me salí. Realmente estaba jugando muchos partidos prácticamente al gol gana, estaba contra el reloj, estaba muy muy apurado, pero pues lo logramos terminar, ¿no? Vamos a comenzar para esto con el resumen, comenzamos contra este primer rival que tiene un equipo bastante interesante. También decir que al final vamos a abrir los Player Picks 3 Plus, los 3 Player Picks Plus, los desbloqueamos los 3. Aquí pues un penal que me comete el rival, la verdad no sé si era penal del todo porque tampoco fue una falta muy explícita, ¿no? Lo cobramos bastante bien con Bamba el penal y pues aquí centro y remate de Kylian Mbappé. Mbappé, buen golesito aquí de Mbappé, nada mal, Paredes tocaba para Diata, Diata para Renato, Renato para Diata y aquí otra vez iba al centro, va a centrar con Diata y pues remataba Messi de cabeza que pues aparte de irme con los pies remata bastante bien de cabeza. Luego tenemos aquí que este partido era para Plata 1, con esto llegamos a Plata 1, nos faltaban pues bastantes partidos todavía, esto fue el día viernes, ahí lo dejé el viernes y el sábado no jugué ningún partido, el domingo ya procedí a jugar algunos más, que fueron los 14 partidos que dejé pendientes prácticamente. Empezamos el oro 3, el rival me regalaba el partido, honestamente el rival me lo regaló, o sea, se metió para regalarme el partido y pues me ayudó bastante, una victoria rápida para, sobre todo porque estaba contra el reloj, entonces me regalaba este partido para oro 3, llegamos a oro 3 con este partido, el partido de oro 2 perdí el clip, no sé qué le pasó, realmente tengo el clip, pero no se ve el partido, está bastante extrañoso, se ve negro, pero bueno, este partido es para oro 1, ya era el último partido que me quedaba y aparte ya no había tiempo, Empezaba al minuto 2, estaba jugando full concentrado yo, buena finta con Diata y anotábamos gol 1 a 0, empezábamos ganando al minuto 2 y el rival se salía del partido, al minuto 10 se salió prácticamente porque no lo dejaban ni siquiera tocar el balón, estaba muy concentrado, estaba jugando bastante bien yo, entonces pues salía del partido el rival y nos quedábamos en oro 1 con este equipito, nada, nada mal, logramos llegar a oro 1 y conseguir los player picks que es lo más importante, de igual forma pues ya estos futchampios últimos son como de despedida, ya se viene FIFA 20, 22 que es lo interesante y pues vamos a ver aquí los artículos, no vamos a desbloquearlos, empezamos por el de más 89, de todas maneras no sé que pueda salir ya, que me interese del todo, José Fonte lo vamos a tomar, no sé si la semana que viene haya otro futchampios temático, están los player picks plus de plata, no los he sacado pero podría serlo, bueno Luis Santos por aquí me da 95, no está mal, podrías sacarlos, no creo que lo hagan, no tengo tanto tiempo, pero tal vez, sabes que para jugar con, uh, The Young, The Young este es bueno, muy bueno, para jugar con los platas tienes que estar full concentrado porque es difícil ganar con plata, sobre todo porque yo no sé que ningún futi de plata es mi problema, vamos a hacer una mejora de, de futchampios de estas de los futis, que te dan jugadores fof creo que son, vamos a ver si todavía están, está también este Gignac, que seguramente me lo haga, ahorita que terminando de grabar esto me voy a hacer este Gignac, no más, pero voy a tenerlo en el club de recuerdo, ni siquiera creo que lo voy a utilizar, o tal vez lo utilice de revulsivo, algún partido, salió Lingard, Niño, que no está más el Lingard, Niño, estos ya son sobres, bueno, player picks extras, etcétera, vamos a ir a por la mejora, uy, creo que ya no está la mejora, creo que, aquí está, mejora de futchampios, siempre me gusta más esta porque solo te dan, entregas un jugador y te dan un jugador, me parece algo, un trato justo esto, vamos a entregar aquí, alguno de los rojitos que nos salió, de este Suárez me lo voy a quedar, media muy alta, y de Junk me lo voy a quedar porque más que por la media, es una carta que tal vez sí me interesa utilizar, no lo probé en todo el año ese de Junk, y el año pasado yo usé de Junk Totti muchísimo, era de mis cartas favoritas de todo el juego, me pareció una bestialidad, realmente es de las cartas que en toda la historia de FIFA más me he sentido cómodo usando, al de Junk Totti el año pasado, y quiero probar este año al de Junk, este de aquí, también voy a entregar a Fonte y a Keylor Navas, porque también Keylor Navas, meh, meh, no me gusta como portero, prefiero a Ederson mil veces, entonces vamos a entregar a esos dos jugadores, voy a entregar también a Keylor, aunque es media 94 Keylor, pero de todas maneras lo voy a entregar, sirve que así hablemos dos packs, en vez de uno, y pues bueno gente, también los invito a que si es la primera vez que en uno de mis videos se suscriban al canal, dejen su like, comenten a ustedes que les salieron los player picks, si están jugando estos últimos futchampions, o ya están descansando, esperándose a FIFA 22, y pues, díganme también a ustedes, que les pareció los futis, el evento de los futis, me parece a mi por mucho el mejor evento que salió en todo FIFA, pero pues evidentemente fue ya, pues lo guardan al final también en parte, para revivir un poco el FIFA, por decirlo así, porque si no hubiera futis, actualmente jugaría mucho menos cantidad de personas, que yo creo que se está jugando a bastante gente, porque no he batallado para encontrar rivales ni nada, vamos a abrir el primer pack, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, vamos a darle, esperemos que sea FOF, que son creo que los mejores cartas que salen prácticamente, o están también los de algunos otros eventos que son interesantes, pero las cartas FOF son las que más me gustan a mi, uy, suizo, Sommer, Sommer, bueno, entregué un media 93, por un media 94, o bueno, este puede ser que es el de Keylor Navas, ¿no? Entregué un media 94, por otro 94, los dos porteros, estos de este evento también están bien, los de la Eurocopa, que eran los como jugadores del partido, o de la fase de grupos creo que fue, y pues ahí están jugadores como Neymar 99, Ronaldo 99, Messi 99, y si eran algunos de esos, pues muy top, ¿no? Camina es igual de este evento también, vamos a ver qué nacionalidad, ay, ay, este no va a ser bueno, no va a ser bueno, no, Christensen, Christensen, este es malito. Bueno, realmente me fue igual, entregué un media 93, otro media 93, entregué un media 94, otro media 94, me quedé igual, vamos a hacer uno más, voy a hacer, voy a entregar a Nani tal vez, porque de todas maneras Nani salió a la carta, esta, los partidos estos especiales, los partidos estos de Showdown, y entonces si quiero a Nani, pues me podría hacer al del Showdown, ¿no? De todas maneras, ya últimamente no estoy usando a Nani casi de revulsivo, estoy casi, que mejor meto a, en esa posición a Firmino, y pues ahorita con The Young, yo creo que lo voy a sacar del banquillo, entonces mejor entrego a Nani, aunque en su momento Nani me encantó, es una carta que tengo que decir que me gustó mucho, es muy similar a Neymar Tots, tampoco está al mismo nivel que el Neymar Tots, pero es muy similar, evidentemente Neymar es un poquito mejor, pero aún así pues es una carta muy muy buena, vamos a entregar aquí a este Nani, también podría entregar a Marquinhos, eh, también podríamos entregar a Marquinhos, pero no, vamos a entregar a Nani, Nani, vamos a darle, y pues vamos a ver qué nos toca, sí, sí, sí lo quiero entregar, sí lo quiero entregar, tengo que bajar esto, a Nani quito, ok, lo tengo que desmarcar, ahora sí, vamos a entregarlo, a enviarlo, y aceptamos esto, estos mensajes a veces me salvan la vida, muchas veces he entregado cartas que no quería, y eso me salva, así que, aunque sea molesto en ocasiones, en ocasiones viene bien, y pues bueno gente, con este pack, vamos a despedir lo que viene siendo este video gente, así que los invito, que me siguen mis redes sociales que están en la descripción, Twitter, Twitch, Instagram, y pues vamos a ver qué nos toca en este pack final, entregué tres jugadores rojitos, ahorita es PlayerPeaks, y este es horrible, es horrible, lo voy a saltar, es horrible, es foodbird, y creo que es, horrible, 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 horrible gente, pésima suerte, no debí haber entregado a Nani, pero bueno gente, así que salió el video de hoy, y hasta la próxima.